Bien, y a pesar de todas las ilegalidades y también abuso que se han cometido las la candidatura presidencial de Ricardo Martinelli por los partidos realizando metas y alianzas se mantiene desde el punto de vista jurídico. Así lo aseguró el abogado Luis Fuentes Montenegro. Esto lo dice porque ambas jurisdicciones la penal y la electoral son autónomas e independientes en sus respectivos ámbitos. El letrado explica que los fallos de la jurisdicción penal no tiene una aplicación automática en la jurisdicción electoral donde el tribunal electoral ostenta la máxima autoridad, no la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. En este contexto se detaca que la candidatura de Ricardo Martinelli está consolidada dentro de la jurisdicción electoral. Sin embargo, para que el fallo de la sala penal de la Corte Suprema tenga un impacto en la esfera electoral debe someterse a un proceso legal dirigido por el tribunal electoral. Este proceso permite la presentación de nuevos recursos y acciones dentro de la jurisdicción electoral siempre que se considere que se vulneran garantías fundamentales a favor de Ricardo Martinelli. Por ende, a pesar del fallo de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, la candidatura de Martinelli permanece firme desde el punto de vista jurídico.